Para todos los grupos de danza Siento gusto en mi alma alabando al Señor Siento gusto en mi alma alabando al Señor Hijo el Rey, Hijo el Rey, Hijo el Rey en mi corazón Hijo el Rey, Hijo el Rey, Hijo el Rey en mi corazón Para el grupo de venza, jóvenes cristianos Y nueve de los alegrados División Chequeña, Podiente de Santa Agustinio de la Isulanda Siento gusto en mi alma alabando al Señor Siento gusto en mi alma alabando al Señor Hijo el Rey, Hijo el Rey, Hijo el Rey en mi corazón Viver Rey, Viver Rey, Viver Rey en mi corazón Viver Rey, Viver Rey, Viver Rey en mi corazón Libre Rey, Libre Rey, Libre Rey en mi corazón Libre Rey, Libre Rey, Libre Rey